¡Aquí estamos en La Otra Belleza! Me gusta presentar este programa. ¡Qué bueno, bienvenido! Cuando quiera me invita. En La Otra Belleza y contacto en este momento en directo con Ciudad del Vaticano, con Roma. Allá está el Padre Frédéric Fornos, él es el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa. Padre Frédéric, aquí en la mañana, allá estamos ya en la tarde, ¿cierto? Bienvenido. Ciertamente, gracias. Qué bueno saludarlo con esta propuesta, con este proyecto, con esta idea innovadora de la que ya hablábamos aquí con Héctor y con Natalia de Click to Pray y Rosary. ¿De qué se trata esta innovación, esta nueva idea que tiene la Red Mundial de Oración del Papa? Pues, como sabes, hay muchas maneras de rezar el rosario. Y el rosario es una oración muy bonita, es una manera contemplativa de entrar en profundidad en el Evangelio con María, acompañado de María. Y el Papa Francisco varias veces ha pedido a los jóvenes en particular rezar el rosario por la paz, por la paz. Sabemos cuánto necesitamos paz en nuestro mundo. Y rezar el rosario por la paz es una manera de entrar en solidaridad con tantos hermanas y hermanos en el mundo. Entonces, hemos hecho varias propuestas para ayudar a los jóvenes a rezar el rosario, por ejemplo, durante las Jornadas Mundiales de la Juventud en Panamá. Y hemos pensado otras nuevas propuestas y una de ellas es la que hemos lanzado hace dos días aquí en la ciudad del Vaticano para en medio del mes misionario extraordinario, el mes de la misión, para significar que la oración está en el corazón de la misión de la iglesia. Y eso, pues, es un rosario digital, es un rosario electrónico, interactivo. Lo veo que lo tienen en la mano. Lo tienen en la mano. Exactamente. Aquí está. O sea, es algo muy novedoso para los jóvenes. Es un rosario interactivo, así como muchos jóvenes tienen sus relojes inteligentes. Lo que usted tiene en su mano llama mucho la atención. Sí, está aquí, por ejemplo, y cuando se abre, se encuentra aquí el rosario y se puede poner para cargarlo dentro de una base que es este sistema, donde lo ponemos encima para que se pueda cargar un poco como el lambón, ¿no? Donde se pone... Claro. Mire, bien interesante. Esto no es un producto. Aquí no estamos hablando de un producto a la venta, una innovación de un producto, sino una herramienta para estar en oración, Padre Frederick. Exactamente. O sea, lo importante es ayudar a los jóvenes a rezar por la paz en el mundo. Se puede ayudar a rezar con el rosario normal. Y ya hemos hecho muchas propuestas en Click to Pray, justamente en la plataforma de oración que tenemos, en la red de oración del Papa. Pero sabemos cuánto los jóvenes también están en el mundo digital. Estuve muy sorprendido hace casi un mes. Estuve en Berlín en un evento de lanzamiento de gadgets electrónicos. Y presentaron allí que había más de un millar, mil, mil doscientos, treinta y cinco millones de personas que pasan mucho tiempo en los juegos online. Internet. Sí, así es. Mire, y aquí... Entonces... Ya le entiendo la idea. O sea, estamos conectados. Y digo estamos porque hay muchos de nosotros que nos decimos jóvenes que estamos conectados todo el tiempo. ¿Cuántas horas vivimos al frente de nuestro celular? Hay una edad precisa para utilizar esta herramienta de oración. Porque le cuento. Aquí en el canal, que llevamos ya casi 20 años, durante los 20 años, todos los días. Ahorita estaba tratando de hacer la cuenta y me da más de nueve mil días. Hemos estado siempre con el rosario en la mañana y el rosario en la tarde. Tradicional, pensando en nuestro público objetivo. Esta es una idea innovadora. ¿Con qué público? Se dirige más a los jóvenes, ¿no? Porque es una forma muy pedagógica también. O sea, es interactivo con una aplicación que puedes cargar. La aplicación es gratuita. Sí. En el interior tienes el rosario tradicional y otros rosarios. El rosario contemplativo para rezar por la paz en el mundo. Y rosarios temáticos. El primero es para los jóvenes. Habrán otros, por ejemplo, para rezar por los migrantes y refugiados, con la audatosí, etc. Y en la interactividad, cuando estás rezando, pues automáticamente reconoce tus movimientos, tus gestos. ¡Uh! En el Evangelio puedes escuchar el Evangelio y puedes tener también audioguías que te ayudan a entrar en profundidad en el Evangelio. Es muy pedagógico, especialmente para jóvenes que no saben muchas veces rezar el rosario o que se pueden perder entre todos los misterios. Entonces, aquí ayuda a ir paso a paso como una forma pedagógica para ir. Y además, en un mundo que muchas veces es el mundo de los jóvenes, tendríamos que aprender a desconectarnos para la verdadera relación. Es verdad. Pero el mundo en el cual estamos es ese. Y es bueno también aportar en ese mundo caminos de vida, de solidaridad, de oración, valores espirituales que a veces en este mundo digital no se encuentran tanto. Es verdad. Es una manera para ayudar a conectarse con lo esencial, lo más importante, la oración con el Señor y acompañado de María. Padre Frédéric, usted ya ha estado aquí en este set, aquí en el Canal Televis. Le quiero presentar a dos compañeros, amigos de nuestro programa La Otra Belleza, que también tiene inquietudes. Natalia y Héctor están en comunicación con el Padre Frédéric en este momento, Natalia. Prima las damas. Padre Frédéric, es un privilegio de verdad. Es un placer poderlo saludar desde aquí, desde el Canal Televis. Un gusto conocerlo y saludarlo, así sea, a través de la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo que están haciendo con el camino del corazón. Padre, recién nuestro abrazo cargado de admiración y sobre todo de gratitud. Y una pregunta, ¿cuándo podemos empezar a hacer uso de esta maravilla? Bueno, por el momento hemos lanzado este Rosario Digital aquí en Italia y poco a poco se irá lanzando en otros países y continentes. Supongo yo que para América Latina hay que esperar principios del año 2020, pero todavía no sé. Dependerá mucho cómo se está desarrollando esta campaña de presentación de este Rosario Digital. Hablemos un poco de Click2Pray, porque este Rosario Digital está muy ligado a lo que es Click2Pray. Sabemos el objetivo que tiene, pero ¿cuál es el alcance que tiene hoy Click2Pray? Pues mira, ahora justamente estos próximos días vamos a hacer una presentación en las redes sociales de las dos millones de personas que están usando Click2Pray a través de las diversas redes de Click2Pray y en seis idiomas diferentes. Bastantes jóvenes, puesto que más de la mitad, creo que el 60%, tienen menos de 35 años. Y una buena parte tienen entre 19 y 35, es la parte más importante de Click2Pray. Pues la invitación, Padre Frey, también puede ser, aunque ya el año entrante para América Latina tendremos este Rosario Inteligente, ya sí pueden hacer porque está habilitada la aplicación de Click2Pray. Incluso ahí hay audios, hay la posibilidad de estar conectado en oración en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Por qué no le hacen la invitación a tantas personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de televisión? Para que ya, o sea, Click2Pray la pueden bajar ya. Sí, completamente. Y además allí en Click2Pray pueden encontrar el perfil oficial de oración del Papa. El Papa Francisco pone allí sus pedidos de oración. O sea, es una manera también de rezar con él por la misión de la iglesia y de udirse a su oración. Esto también es una cosa muy bonita. Y también encuentran allí su intención de oración mensual y el video del Papa que producimos para que pueda tocar los corazones y ayudarnos a rezar por la misión de la iglesia. Pues gracias. Yo tengo una última pregunta. Sí, una última pregunta, Natalia. Entonces, seguimos así rápidamente. ¿En cuántos idiomas está disponible? Click2Pray en seis, el video del Papa en quince y Rosary por el momento en tres. Por el momento está en español, en inglés e italiano. Y poco a poco también estará, pienso a principios de año también, el francés y el portugués y otros idiomas poco a poco. Pues, mire, sé que... Ya me antojé. Ya se antojó. Yo también me antojé. Entonces, en su celular ya pueden tener Click2Pray. Y la aplicación es totalmente gratuita. Es gratuito porque esto no es un negocio, esto no se está vendiendo ningún producto, se está entregando una herramienta para seguir en oración. ¿Cuándo vienes y nos enseñas? Para poderlo. Claro, lo hacemos. Vamos a mostrarle a nuestros televidentes, claro, para que tengan la posibilidad de aprender a manejar Click2Pray, de a vivir un estilo de vida con Click2Pray. Y ya sabemos que a principios del año entrante tendremos la posibilidad de tener ese rosario inteligente en nuestros celulares y también con este elemento. Pues, Padre Frédéric, gracias por ser una persona innovadora. Sabe que tiene el canal Televid a la disposición para poder contarles estas buenas noticias al mundo entero, al mundo en general. Y como ya sabemos que son las 5 y 24 minutos, ¿por qué no se va y se come un helado a nombre de Televid? Un alguito. Un alguito, porque hay que descansar, porque sé que ha tenido unos días de mucha agitación para lograr hacer posible esta innovadora propuesta. Un abrazo, Padre, gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Y gracias a Televid por todo el apoyo. Gracias, chao.